Pues comenzamos esta noche de viernes, que cuando menos se presenta calentita. Sinceramente, uno ha ido cambiando sobre el transcurso de la actualidad, pues la programación. Ayer aquí nos visitaba Jesús Ramón Rodríguez Galván, que es el portavoz del PECAL en el Ayuntamiento de Medina del Campo. Bien, una vez que terminó la entrevista que manteníamos, nosotros recibíamos llamadas, que bueno, desde el PECALCI no estaba muy de acuerdo con lo que estaban escuchando y lo que estaban viendo. Así que esta noche vamos a conocer la opinión precisamente de la otra parte de ese enfrentamiento entre Jesús Ramón Rodríguez y el secretario del PECALCI, Antonio San José, y por supuesto dos miembros también del Gabinete de Prensa, como es Gloria Rojo y Juan Carlos Rebollo. Esta noche nos acompaña una vez más Antonio San José. Antonio, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, el cariño de la actualidad nos hace que vayamos cambiando la programación, porque usted ayer se debe sentir aludido con lo que aquí se dijo en esta pantalla y hoy quiere, bueno, pues debatir o cuando menos quiere contar su versión también de los hechos y de lo que aquí se dijo, ¿no? Sí, correcto. Yo escuché a mi compañero al día de hoy, actual, de PECALCI, que es tristemente que entre dos compañeros tengamos que estar hablando de estas cosas en la televisión, porque más que Telemedina vamos a parecer esto, Sálvame de Luz, o vamos a hacer María Teresa Campos o algo por el estilo. Bien, pero lo que yo no he consentido nunca, ni voy a consentir, tanto a nivel personal como a nivel de partido, es que alguien mienta. Y las mentiras conmigo no van. Yo voy a hacer una pequeña memoria de que el día que dimos la rueda de prensa, acompañado que, por cierto, hoy no me acompaña Gloria Rojo y Juan Carlos Rebollo, pero porque, además, se lo he pedido yo, que no estuviera aquí, porque como ha bajado el señor concejal, ha bajado al terreno personal, pues yo creo que hay que defender de otra forma estas cosas. Bueno, pues cuando di la rueda de prensa, dije, y estaban ustedes los medios de comunicación, dije, y lo vuelvo a repetir, que lo que tenía que hacer el concejal, que es quien tiene las credenciales, era que tenía que haber estado en esa rueda de prensa y defender a sus compañeros. Ni más, ni menos. Creo que eso fue así. Y lo dije y lo vuelvo a mantener y eso está grabado. Si a él, como él dice y le ha escuchado, que no ha oído la rueda de prensa, que me extraña, o que le han contado, lo primero que tiene que hacer es escuchar y lo primero que tiene que hacer es defender a su gente. Voy a empezar por lo que le oí y no quiero enredarme demasiado. Lo primero, si es cierto, lo que le oí ayer y le doy las gracias, se las he dado muchas veces personalmente y se las voy a dar públicamente a él, porque cuando yo he llegado a Medina, he tenido su casa abierta y él y su mujer, bueno, perdón, su ex-mujer, donde me han tratado maravillosamente y su mujer y yo he ido a comer muchos días allí cuando teníamos pleno y le estoy eternamente agradecido. No voy a entrar si yo le compensa o no, creo que eso sería chavacano y no lo voy a hacer. Voy a darle las gracias públicamente. Pero una vez eso, también le oí decir que nosotros como PECALCI habíamos ido a buscarle. No, no es cierto, no es cierto. Vamos a dejar las cosas claras. Yo estoy en Santander y a mí me da una llamada a la que fue candidata anteriormente nuestra, para que no me equivoque. Las tengo aquí porque además era Beatriz Nava, si se acordarán, fue nuestra candidata anterior. Y me llama y me dice, oye, ¿hay alguien que quiere hacer candidatura? Que bueno, que si se pone en contacto con vosotros o no. Bien, estaba yo en Santander, me llama, me da en el teléfono, habló con él y me reúno en Valladolid varias ocasiones, dónde, qué era lo que íbamos a hacer, cómo íbamos a hacer y tal. Bueno, pues bien, en ese momento siempre las conversaciones las ha mantenido conmigo, con nadie más del partido. Luego ya posteriormente, cuando empezó la campaña, se ha hecho. Pedro Arias y el resto de composición del partido, dijimos, bueno, pues vale, si esta chica confía en este hombre, vamos a tirar con él para adelante y así se hace. Hombre, ayer le oí dar varias gracias a Pedro Arias, no podía hacer menos. Él le ha pagado la campaña entera, no le ha pedido ningún duro y no paga ninguna cuota de afiliado. O sea, eso para que quepa ninguna duda. Es decir, él se ha encontrado con todo hecho, no sé si ha costado 8, 10 o 12 mil euros lo que haya costado, se le ha pagado la campaña. Bueno, hasta ahí estamos todos de acuerdo. Él habla de negociaciones, yo he estado en las negociaciones que él me ha invitado y en ellas estaba José Julio y estaba Gloria Rojo y me invitó en las negociaciones. Cuando se hacen las negociaciones y me dice que el asesore, también me dice que yo venga a Medina a echarle una mano. Y he venido a Medina a echarle una mano. ¿Cuántas veces le han oído ustedes decir que si éramos la soga y el caldero, que si era el Cid y el escudero? Pero jamás me ha importado ser la soga o el caldero, jamás me ha importado ser el escudero. Y mi obligación ha sido, desde que he venido aquí, trabajar de por y para Medina. ¿Cuánto hemos trabajado? Como él le oí ayer, que en dos años atrás, que le haya ayudado mucho, que ojalá hubiera aprendido. Creo que ha ido aprendiendo cosas, creo que para eso los que tenemos algo más de conocimiento tenemos que hacérselo al resto de los compañeros. Y creo que es bueno que él se vaya soltando y vaya aprendiendo, pero nunca mintiendo. Que a Antonio San José nunca le ha oído mentir. Y eso es un tema que para mí es importante. Y él ha querido bajar al tema personal. Voy a seguir haciéndolo en el tema personal. Porque creo que ha tocado un tema que no debería entrar, porque al final suele salpicar y suele doler. El otro día, también otro medio decía que se contradice. Me ha traído, ha aprendido de mí, le ha ayudado. En otro medio dice que qué hago aquí, que si soy fuera de Medina, él es de pollos y llevará muchos años aquí. Pero como ha ocurrido con otros candidatos, ¿qué pasa? Que los que venimos de fuera no aportamos. Yo me gustaría preguntarle, en el ayuntamiento, ¿quiere usted contar a los puestos de relevancia, cómo es el secretario del ayuntamiento, el interventor, tesorero? Perdón, tesorero no. Eloy, que es una persona que está en tesorería, que trabajó conmigo en el ayuntamiento de Valladolid. Tiene algo a mi malversión. Yo creo que los que hemos venido de Valladolid, hemos venido a aportar. Hemos venido a aportar y a hacer cosas. Hemos venido a intentar mejorar todo lo que podamos. Y otra cosa me podrá achacar. Me podrá achacar que soy feo, calvo, que tengo el pelo blanco. Pero de trabajar, creo que ni él ni nadie me podrá achacar de lo que hago, de lo que unas veces viene, otras veces mal, de lo que estoy aquí. Antes de seguir con el tema, hoy no me acompaña ni Gloria ni Juan Carlos, porque ellos no se dedican a la política. Y la política hay veces que es rastrera, es dañina, es perjudicial. Y, curiosamente, ayer habló diciendo de que yo era el que había echado a Gloria porque llegaba tarde, etc. No, no, hombre, si Gloria es la que más pronto llegaba. Si Gloria llegaba antes que llegara él, la alcaldesa, o que llegara yo, ¿cómo puedo decir que la he echado? Otra cosa es que él se monte su versión, su película. Pero si el otro día estaba Gloria delante, es lógico que ella podía haber dicho, sí, no, blanco, negro. Claro, curiosamente, dice que cómo aparece año y pico después. Pues, creo que el otro día quedó claro por qué Gloria Rojo en ese momento. Y ahí sí que tengo yo la culpa, fíjese, lo voy a reconocer. Fui yo el que paré a Gloria Rojo que no pusieron la denuncia judicial por acoso. Fui yo. Y en eso tengo que achacarme la culpa. ¿Por qué? Porque en ese momento ella tenía un proceso, por desgracia, con su padre, que era tenso, que luego acabó en fallecimiento. Tiene marido e hijo. Y si a él no le importaba por su mujer, a Gloria sí le importaba por su marido. Hubo dimes y diretes, incluso la alcaldesa, cuando se lo comentó, no te preocupes, Gloria, vamos a tranquilizarle, etcétera, etcétera. Yo sé que la alcaldesa intentó tranquilizarle. Y es cierto lo que el otro día Gloria dijo. La amenazó a la alcaldesa con la moción de censura. Entonces yo entiendo a la alcaldesa. Ella era el Partido Socialista, no tenía que ver nada en este tema. Y, curiosamente, pues, optó por la decisión que tuvo que optar, que es eso. Yo le pediría a Amón de que con estas cosas, y sobre todo con el tema de mujeres, no juegue mucho, porque se puede encontrar con una denuncia en el juzgado en cualquier momento. Y, además, es que tiene testigos y él lo sabe. Y más cosas que Gloria se cayó, y que por deferencia hacia ella, y que no quiero molestar, eso no lo voy a contar. ¿Pero qué tiene que decir de Gloria? Gloria que le ha hecho carpetas, Gloria que le ha ayudado a hacer dosieres, Gloria que le ha estado haciendo, ha hecho temas de bodas, Gloria que ha estado ejecutando y gestionando todo lo que tenía cuando eran los programas de fiestas para intentar conseguir y sacar temas económicos para que el programa fuera más rentable. Pero si es que ha estado con él todos los días, la chaca, como dijo ayer, que había ido a buscar hasta la estación, hombre, si hay que pagar el tasis le pagamos, no tenemos ningún problema. Pero eso creo que es ser rastrero, y es no ser buen amigo de sus amigos. Y, máximo, hablo de Gloria, porque iba en la candidatura. Mire, me he traído la candidatura que él llevó. Simplemente en lo que estaba esperando en hacer la entrevista, entre los diez primeros, entre los diez primeros, al día de hoy, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, no quieren saber nada de él. El séptimo, que iba al número nueve, es sobrino suyo, no sé si volverá o no volverá, pero recojo los últimos suplentes y tampoco quieren saber nada de él. Es decir, no puede decir que se ha preocupado de las candidaturas, no puede decir que ha estado con la gente porque no es cierto, no es cierto. Y, además, hay mucha gente que a mí me ha llamado para decir que querían incluso intervenir con estas historias. No, no puede decir eso. Él no puede decir eso. Puede haber tomado unas decisiones, no sé si le está influyendo, y lo digo sinceramente, además, sin acritud ninguna, no sé si lo que está ocurriendo, porque yo sé que está pasando un mal momento, hace poco que se separó y tiene sus problemas, creo que habrá problemas económicos, sobre todo, creo que a lo mejor le puede estar, pues, incluso afectando, ¿no? Yo, por terminar con el tema de Gloria, fíjese si le puedo decir que hasta con lo que dentro de dos días saldrá lo del mercadillo en el salón de plenos, ella y yo hemos ido a las ocho de la mañana a entregar recibos. No ha pedido nunca extraordinarias, no ha pedido nunca compensaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que no ha entrado en su juego, y eso hay que decirlo, no ha entrado en su juego, pero como no han entrado otras muchas personas, que lo voy a decir porque las he llamado antes de decirlo, y me han autorizado a hacerlo. Es decir, no ha entrado en su juego. Y eso, pues, hombre, no es de ser un valiente político. No voy a hablar de mí porque lo podía hacer. Señor Jesús Ramón Rodríguez Galván, ¿se acuerda usted en enero, cuando fue Voz Populi, y usted habló con alguien que se dedica a los medios de comunicación, donde dijo, ya me he cargado al secretario porque no nos llevamos y hemos perdido el cariño? Eso lo ha dicho usted 32 veces. No he querido entrar porque yo ya soy mayor y ya, como dice usted, ya tengo tablas en el tema político, pero claro, se contradice, si yo le he ayudado, he venido a trabajar, he aprendido, ¿por qué en este año, no es año y medio, es este año? A lo mejor tiene que mirarse usted, como dice muchas veces, que hay veces que uno ve la paja en el ojo ajeno y no ve la viga en el nuestro. A lo mejor tiene que hacerlo. Voy a terminar con lo de Juan Carlos. Mire, Juan Carlos Rebollo, el día que yo entro en la alcaldía, que vengo de una reunión, me llama la alcaldesa y me dice, Antonio, ¿puedes pasar un momento? Y yo, sí, sí. Entro y dice, oye, Antonio, Juan Carlos Rebollo se tiene que marchar el día 1 de octubre. ¿Se tiene que marchar el día 1 de octubre? ¿Por? ¿Ha hecho algo? ¿Ha habido algún problema? No, es que, bueno, yo quiero meter aquí a alguien, lo dijo Juan Carlos, además, el otro día. Quiero entrar a alguien. Terec, teníamos un pacto, un acuerdo. ¿Lo sabe ya el concejal? Dice, sí, sí. Ah, vale, se lo sabe el concejal. Yo le llamo al concejal y le digo, Mon, ¿tú sabes algo de esto? Bueno, como hace siempre, bueno, déjame, yo ya tal, bueno, esto es así. ¿Se lo ha dicho a Juan Carlos? No. O sea, eso lo tengo que decir yo, como se lo tuve que decir a Gloria. Vaya tú, ¿vale? Pues yo se lo digo a Juan Carlos. Le digo a Juan Carlos, digo, hay esto. Va a preguntárselo a él. Y le dice, no, yo no sé nada, me he quedado sorprendido, es la primera noticia. Claro, yo, ya uno, cambiar pañales a ciertos años ya no es bueno. Abro la puerta, que estaba la alcaldesa, y digo, Teresa, ¿se lo has dicho a Mon? Sí, sí. Le cambió el color, ya da dos voces, se marcha, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues si eso no es decir que no ha defendido a su compañero, que venga Dios y lo vea. Si yo no estoy pidiéndole que me defienda a mí, que yo ya soy mayorcito para defenderme, no. Defiende a los tuyos, a gente que te está ayudando, porque a Juan Carlos Rebollo ha trabajado para él lo indecible. Bueno, es más, creo que todo el mundo sabe que es el secretario de la comisión taurina, donde el hombre va por las tardes, en sus horas libres, y le va a echar una mano a él. Donde este hombre le ha hecho la feria taurina, porque no la iba a hacer. Donde se ha preocupado de llamar a gente que viniera, a corresponsales, a personas de todos los sitios, por su experiencia que tenía cuando estaba con David Muriel, pues tenía una experiencia importante, han hecho ferias, y este hombre es lo que le ha ayudado. Eso, Mon, es lo que a mí me duele. Y me duele como persona, no como partido político, me duele como persona. Claro, si aquí añadimos de que, curiosamente, un día llegas y me dices que me quieres echar, porque has oído que Antonio San José está haciendo listas, está haciendo candidaturas, el otro día, curiosamente, en uno de los que pongo que no, no voy a dar el nombre de él, está en el ayuntamiento y le digo, oye, ¿te he hablado yo de ir en alguna lista conmigo? Y dice, no, Antonio, y no voy a ir ni a la tuya ni a la de este. Y le señalo a él, y le digo, ves, Mon, como no sé si es que alguien te cuenta algo y tú no lo escuchas o no lo preguntas, y es lo que estás haciendo, ¿no? El otro día, en la rueda de prensa, acuérdense que dije, el concejal tiene que ser consecuente con los pactos, el concejal tiene que hacer la defensa de los pactos. Y el concejal, como ustedes me preguntaron si se habría expediente o no, lo dije, ese es el partido cuando se reúna el comité ejecutivo, sabrá si sanciona o no. Pero es que hay veces, que yo creo que hay veces que no puede llegar a un comité ejecutivo ciertas cosas, porque si yo digo lo que es voz populi, de que ha ido, y además lo voy a decir, ha ido a ver si las siglas de Unión del Pueblo, me parece que se llama Unión del Pueblo Medinense, el que era anteriormente UPM, a ver si se las deja. Ha preguntado a mí, incluso a más gente, de hacer su propio partido. Ha preguntado el matapozuelos, Calde, me llamó y me lo dijo, de si le podía dejar las siglas. Me ha llegado de que se había pedido volver a ir en el Partido Popular aunque fuera el 8, en el Partido Socialista aunque fuera el séptimo. Ya no sé si habría ido a Podemos al otro lado, es decir, si hay alguien que está haciendo eso, no lo entiendo, porque a Antonio San José nadie le ha oído decir, si va a ir, no va a ir, el otro día, acuérdense que dije en la rueda de prensa que al 50%, es decir, pero como todos, puede que sí o puede que no. Yo lo único que he dicho siempre es que Antonio San José, si va en la lista en Medina del Campo jamás irá de número uno. Lo he dicho y lo repito. Y además eso lo tiene que decir el partido. Claro, estas cosas cuando uno lo dice, lo repite, y dice que qué bueno era yo y que ahora ya no soy tan bueno. Ya, pero es que a mí me empiezan a preocupar ciertas cosas. Me empiezan a preocupar ciertas cosas y claro, a uno le llegan correos, a uno le llegan mensajes y uno tiene que irlo constatando. Espero que muchas cosas no sean ciertas. Yo no hace muchos días, yo le preguntaría al concejal cómo tenía tanta amistad con la empresa Taurina y este año no es que no haya querido saber nada, es que quería rescindirles el contrato, cuando él sabe que eso no se puede hacer. Es decir, tiene que ser o de mutuo acuerdo, porque si no hay que indemnizar a la empresa por los lucros cesantes, es decir, porque no hay beneficios. Claro, se enfada porque él quiere organizarlo él, lo quiere contratar él, hacerlo todo él, y cuando va a hablar con la alcaldesa y con el concejal de la ciudad, dice, no, tenemos una empresa, hay que rescindirla, esto tiene unos problemas. Y yo recuerdo, y es de todo el voz populi, la defensa ultranza que ha hecho siempre de los Zúñiga. Entonces, les conoce antes que a mí y tiene mucha más amistad con ellos. Y yo digo, hombre, como lo ha perdido lo de la amistad ya, ¿tiene que haber algo? Claro, yo me he preocupado de llamar al padre y al hijo y decir, oye, ¿qué os ha ocurrido, Colmón? Les he visto muy tirantes, hablé un día con ellos en la Plaza de Toros y me dice, es que no es que pidiera ciertas cosas, es que se le estaba yendo la cabeza. Y no voy a desvelar más, creo que hay estas cosas que uno tiene que ser cauto hasta que considere y vea todo lo de los datos, porque acusar así a bote pronto o no, y además ellos están ahí, digo los nombres, por si alguien les quiere llamar para que lo digan. Claro, si a esto le sumamos que yo me cabreo con él porque le digo, Mon, me dijiste que en el tema de los fuegos artificiales iba a venir una mascleta o no sé qué, digo, yo no he visto ni mascletaño, yo voy a fallas casi todos los años y encima nos han costado no sé si igual o algo más, etcétera, etcétera. A mí este año me han parecido pobres. Si yo por qué le diga eso ya se enfada conmigo y me echa a tomar por saco. Pues hombre, creo que no, creo que la obligación nuestra es venir aquí. Pero, Mon, has entrado en que yo me vaya de aquí. ¿Cuántas veces me has dicho, Mon, que tú querías seguir otra legislatura más porque tenías que hacer caja? Cuando me dijiste eso, aquel día dije, Mon, ¿a qué te refieres? Enseguida cortaste y me dijiste, Antonio, es que si voy de número uno y sacamos algo en diputación, me gustaría estar en el ayuntamiento cobrando por el ayuntamiento y en diputación cobrando por la diputación. Y le dije, Mon, no te enteras. Cuando uno tiene un cargo, el otro no puedes cobrar por los dos. No puedes hacer eso. Si eres cargo de uno, eres cargo de uno. Si eres cargo de otro, en otro lado, aunque en un tema de plenos, como hace todo el mundo, cobre por desplazamiento, por dietas, por asistencia a plenos, etcétera, etcétera. Claro, todas esas cosas se van acumulando. Porque yo le llevo la contraria en eso, ya no soy bueno, ya no tengo que estar aquí. Pues hombre, voy a decirlo y lo sigo diciendo todas las veces. Yo, en nuestro partido, tenemos por costumbre defender a la gente que vamos en unas candidaturas y van unas siglas. Porque te he oído decir también donde las credenciales son tuyas, donde tú sacaste 700 y pico votos. Mon, no. Las credenciales, lo primero, son de los ciudadanos que te han votado. Y esos, como son secretos, tienes que atender a todo el mundo. Por igual, no este me gusta, este no me gusta, ahora le contesto de unas malas formas, o no lo dejo contestar de unas malas formas. Y aquí, yo podría decir a vote pronto, y he hablado muy pocos con ellas, la número dos, que la llamabais Vicky, Virginia, creo que te ha aportado muchísimos votos. Y además, de las discrepancias que había del Partido Popular. ¿Por qué hay que decirlo así? Es decir, ha escogido votos de esos porque cuadran los que iban a la Junta con los que iban al Ayuntamiento. Mira a ver si Virginia quiere ir otra vez contigo. O mira a ver cualquiera de los otros que te han aportado votos. Tú no eres el que ha sacado los 700 y pico. Ha sido tú, más el resto. Hay veces que unos aportan más y otros aportan menos. Pero no puedes decir eso. Ayer te oí que el partido era de Pedro Arias. No, cuidado. Eso es lo que quieres hacer tú, un partido para ti. Pedro Arias es el secretario general, Sofía es la presidenta, yo soy el secretario de organización, y otros compañeros míos son vocales. Mon, llevo desde el año 2000, es decir, llevo 14 años en PECALCI. Y en estos 14 años es la primera vez que me ocurre algo de esto por intentar enseñar a alguien, por intentar que alguien trabaje y por intentar que esto vaya más. Donde yo he ayudado a gente como en Torrobatón, que empezó de uno eres mayoría absoluta, donde en Peñaciel era uno, eras un dos. Es decir, creo que mi trayectoria es la que es. Alguien me dijo en su momento que ya irían saliendo ciertas cosas, no me lo quise creer. Ahora me lo estoy creyendo. Yo, es triste, es lamentable, hoy he querido a nivel personal más que a nivel de partido venir a hacerlo, primero por eso, por darle las gracias por lo que me ha traído y me ha llevado, que es verdad y es cierto, no tengo que decirlo, pero también tendría que decir más cuántas veces me ha dicho oye, tú trabaja, pero trabaja en la sombra. Digo, tú no te preocupes, yo estoy detrás de ti para hacer cosas que yo las venda. ¿Cuánto hemos hecho lo de las plazas? ¿Lo has hecho tú? ¿Lo has hecho los funcionarios? ¿Lo has vendido tú? ¿Quién te ha dado la idea? ¿Quién ha hecho con lo de los alcorques? ¿Quién ha puesto lo del 010? Otro día tuve que salir en medio de comunicación y se pueden acordar porque eso está grabado cuando Toro del Cajón, que decías que lo habías hecho tú y dije no, lo hacen los del Toro del Cajón, tú lo único que haces es ayudar con el ayuntamiento. Cuando se ha traído lo de los galgos tuve que salir otra vez al Águila Real a decir que eran ellos los que lo hacían y no te puedes subrogar. Si es verdad, a lo mejor cuando hablas de egocéntrico a lo mejor tendrías que mirarte tú mismo porque si uno analiza quién es el que hace las cosas, el ciclismo lo hace la federación, en deportes lo hace el patronato, lo hace la gerente, etcétera, etcétera. Tengo que reconocerte una cosa, lo tengo que reconocer. Ha sido el impulsor de dos cosas. Una que creo que con buen sentido ha sido lo del traer de una misma, perdonen si me equivoco porque yo no de los toros sé lo que son pero de ganadería no entiendo que sean del mismo encaste que es una cosa que he conseguido y dos, creo que ha estado bien el encierro de este año que es una innovación hacerlo lo que no creo que sea tan bueno la hora que a lo mejor es mejor atrás y yo le di un consejo, a lo mejor el toro del alba o el del primer día que va poca gente a lo mejor había que suprimirle por hacer otra cosa distinta. Eso es un poco en síntesis lo que yo quería dejar claro de las declaraciones que él hizo allá. Pues, como ve, no le quería interrumpir, usted ha dicho lo que le ha parecido, lo que cree que es su historia, su verdad, pero tengo la sensación de que están completamente rotas las relaciones Antonio San José como secretario de la organización del PECALTI, Jesús Ramón Rodríguez que es el portavoz del partido aquí en Medina. Pero así a nivel de... ¿Se ha roto el pacto con el equipo de gobierno? Porque hay que recordar, claro, que si no se están cumpliendo pues lo fijado en ese pacto como eran los puestos de confianza del jefe de prensa, el puesto de gabinete de alcaldía, como es ahora mismo su secretario de alcaldía, como es su puesto, faltaba también un puesto en el patronato. ¿Está roto el pacto con el partido socialista o no? Mire, esa pregunta creo que se la hizo usted ayer y volví a contestar que él es el de las credenciales y que para él no estaba roto el pacto. Si no está roto el pacto y lo del patronato que ayer alabó a su compañero José Julio del cual a mí me parece que es buena persona porque además yo lo que le conozco, si yo contase aquí pues a lo mejor le tenía que dar más gracias a José Julio a él que a José Julio de lo que dimes y diretes y de eso hay testigos presenciales al inicio. Ahora es muy amigo, espero que no le ocurra como con los Zúñigas o conmigo. Espero que eso no ocurra. El del patronato cuando le dijeron lo que tenía que hacer no fue capaz de hacerlo y lo podía haber hecho. O sea, con lo cual ahí lo incumplió pero él mismo dijo no, bueno, más adelante, etcétera, etcétera. Ahí está. En mi puesto si me permite es el menos relevante y le voy a decir por qué. Porque llevo tantos años en la política he venido a trabajar a Medina si el partido lo considero oportuno seguiré trabajando en hacer candidaturas como llevo haciendo 14 años y seguiré preparando candidaturas que es lo que he hecho. Igual que lo he hecho antes lo puedo hacer ahora. Pero si el puesto de confianza que él ha peleado siempre es por tener a alguien que le ayude que es el secretario del jefe de prensa que era más allegado aunque yo estuviera allí dígame usted cómo se vende eso porque ayer cuando le oí el que le preguntó a usted todavía no fue capaz de decir si estaba roto o no. Él dijo que no estaba roto porque su puesto estaba. Es decir, entonces tendrá que cambiar el discurso. No es por mi pueblo por mi pueblo sino es por mi puesto y por mi sueldo. Es decir, entonces el discurso lo tiene que cambiar ya. Ya que trabajo por mi pueblo ya no es tanto por mi pueblo porque si trabaja por su pueblo lo que tendrá que hacer es decir ¿está roto o no está roto? Claro, a lo mejor le entiende que no está roto el pacto porque si a mí la alcaldesa me dice que lo ha hablado con él cuando le preguntamos da la espantada por respuesta y le vuelve a preguntar Juan Carlos Rebollo que es que además no pongo testigos muertos le vuelve a preguntar qué es y le dice bueno, no, no sé qué es un tema de la alcaldesa no, no eches balones fuera tienes que apechar con tu responsabilidad si mi recriminación es porque tiene que apechar con su responsabilidad como concejal del partido mire, le voy a poner un ejemplo sabe usted que hubo movidas en Zaratán con el pacto que tenías porque el partido lo único que ha hecho ha sido hacer un pacto un poco más genérico aunque dejamos en cada municipio que cada uno haga lo que quiera en Zaratán se ha ido el concejal ha roto el pacto con el partido socialista allí se ha ido él y la persona que tenía el de confianza porque ha dicho estuvo conmigo y sigue conmigo y ha ido en la lista es conmigo porque ahora si ahora quiere solo uno por estar otros cuatro años e intentar llevarse el sueldo a casa que me parece lícito pero es que muchas veces le digo a mí no me importa romper el pacto porque yo me vuelvo a mi empresa y yo aparte de volverme a mi empresa cobraría aquí más porque asistencia a plenos y a comisiones como encima es único tal no lo sé si es que él solo se miente si es que él solo un día dice A y mañana dice B cuántas veces ha hecho persecuciones a personas lo digo así persecuciones a personas que le pueden decir y además lo pueden preguntar porque le ha contestado no sé qué y ya le ha dicho vete a tomar pol no lo voy a decir vete a no sé qué o ya este que no vaya o este que no venga o hay que ver dónde está este no se puede ir así por la vida y dos pero no me está contestando está el pacto roto con el partido socialista le tiene que romper él él dice que no está el pacto pues entonces no está roto el pacto que venga Dios y lo vea es decir si él de tres puestos que tenía más el suyo porque eso se lo habrá enseñado usted ayer que me parece que lo vio yo le tengo no quise traer las firmas le enseñaría de quién está firmado la que he firmado él y la tengo firmado yo por pecar yo al día de hoy si él dice que no está roto el pacto quien tiene como dice siempre las credenciales es él si él no le da por roto yo como partido tengo que sopesarlo tengo que decírselo al comité ejecutivo y él entenderá lo que entienda yo le voy a decir lo que entiende el secretario general del partido y ustedes me han oído siempre decirlo he luchado porque el pacto no se rompiera y ustedes lo saben he tenido que dar alguna rueda de prensa cuando él se ha ido como hacía siempre y lo tengo aquí él hacía voy a sacar la llave y la llave la tengo yo la llave cuando está mucho a la intemperie no es de buena calidad lo que suele pasar es que se osida ahora la tiene osidada entonces yo he sido de los de no romper el pacto nunca pero no romperle en ningún momento ¿qué ocurre? a mí me dicen que esto ocurre en el mes de marzo cuando se convocan elecciones lo puedo entender lo puedo entender que se rompa encima fíjese hasta a mí si a mí me plantea que yo me tengo que marchar porque él ha oído porque no sé qué hasta yo me voy no hace falta que él me diga que me cese que es que me voy yo pero que se lo haga al de prensa que no está metido en política que le ha estado ayudando que vive aquí que trabaja con él que le lleva todos los días a su casa no lo entiendo también le voy a decir algo yo no sé si irá con mi partido no irá con mi partido hará sus siglas se presentará o no se presentará a lo mejor lo que tiene que preguntarse también es si vuelve a salir concejal si vuelve que yo al día de hoy lo veo muy difícil igual como me dice la gente en la calle ¿pactaría el PP con él? ¿pactaría el PSOE con él? ¿pactaría Izquierda con él? porque lo que no puede estar un partido es todos los días ahora me voy ahora me quedo ahora te hago una moción ahora lo echas a este o me marcho y te quedo en Pantanao o ahora me das A o me das B eso no se puede hacer en política y por eso digo que yo el secretario no está en Valladolid al secretario yo le mando correos espero que me conteste donde a ver qué es lo que le entiende él siempre ha entendido y cuando hubo estas movidas antaño me dijo Antonio los pactos hay que llevarles hasta el final si este señor no lleva el pacto hasta el final significará que una de dos o que le importamos muy poco o el partido a seis meses tendrá que tomar la determinación que tenga que tomar ¿está afectando al partido todo esto que está aconteciendo? ¿está afectando a PECA al CI? es decir dentro de ocho meses tenemos selecciones que ya menos de ocho meses para las selecciones si se presenta el PECA al CI a esas selecciones con todo lo que está acontecendo ¿le puede afectar o no? mire yo el tema de las siglas lo he dicho muchas veces puede ser importante en una capital donde solo se conozcan las siglas no se conozcan las personas pero aquí en Medina creo que prácticamente no y le digo por qué le digo por qué es mi opinión mi opinión es porque si fuera una opinión solo mía y una opinión solo de él pues a lo mejor podríamos estar en debate pero claro cuando es una opinión generalizada de lo que está ocurriendo y que es la persona porque se identifica al Món no se identifica a Neo se identifica a Antonio San José y es que curiosamente estamos trabajando aquí nos conocen un poco a los dos y también conocen a las personas por las que está viniendo este problema etcétera yo creo que a PECA no yo creo que le refuerzan algo más y le voy a decir ¿en qué? en que somos claros somos transparentes y somos consecuentes con lo que nosotros proponemos en nuestro partido y usted lo decía antes pacto sí o pacto no que es lo que es importante al final él dice el pacto no está roto pero resulta que se está incumpliendo lo firmado ¿cómo se come eso? salvo que yo lo pueda entender y cualquier ciudadano lo entienda no tú no has roto el pacto claro que no lo has roto no lo has roto porque tu puesto está ahí asegurado porque quiero recordar que el día que a mí me quiso echar y fíjense que nunca lo he sacado él no tuvo el valor de decirme que yo me fuera le dijo la alcaldesa que era ella la que tenía que cesarme y creo que en un acto público un acto que había donde había música y se contó en ese momento la alcaldesa a mí me lo mandó y luego me lo refrendó menos guapo le llamó de todo la alcaldesa también ha tenido que aguantar las suyas las amenazas el Partido Popular ha tenido que aguantar sus historias y yo por eso le digo al día de hoy si él dice que es el cargo público que no está roto el pacto no sé a lo mejor es que lo vemos yo tengo lentillas las tendré sucias el escrito es el que es estaban ahí es verdad que el primero no se cumplió pero es culpa de él como cargo que es porque luego al final si alguien intenta hacer algo y curiosamente cuando yo le intento dar un consejo siempre me dice lo mismo que las credenciales son las mías que tú has venido solo a ayudarme que no se te tiene que ver que tienes que estar por detrás pero si es que yo estoy donde me mandan y trabajando en lo que hago e intentando solventar los problemas y le dije el otro día lo vuelvo a repetir mon si echar a una persona que es de tu confianza que la has puesto tú como decías ayer etcétera porque das el beneplácito a que se haga no he oído todavía su contestación mire es que se va porque no trabaja es que se va porque es un vago como dijo ayer aquí es que se va porque es un sinvergüenza pues ni lo era Gloria ni lo es él porque a este chico le conoce todo el mundo también y todo el mundo que va curiosamente tiene buena relación con la prensa trabaja en el ayuntamiento le ha ayudado a él personalmente en 52.000 cosas le ha mandado a hacer 18.000 historias y se las ha hecho el chico de buena gana va con él encima vive en al lado le acompaña si ha tenido un problema en casa oye Juan Carlos vete aquí se puede tirar así a la gente ahora digo una cosa si antes era muy amigo lo vuelvo a repetir antes de los Zúñiga y ahora nos pueden ir eso me dice también todo eso me dice también todo entonces yo creo que primero hay que ser persona y las ideas políticas las tendremos que dejar un poco aparte yo lo dejo claro él dice que no está roto el pacto será porque ha salvado su puesto a mí el mío no me preocupa se lo garantizo pero sí me preocupa el de mis dos compañeros que una sobre todo fue en la lista otros no quieren saber nada de él y él siempre dice que tiene la lista hecha ya a lo mejor si colocamos al hermano al primo al amigo al no sé qué al hijo de los mismos así hacemos una lista cualquiera hablamos de hacer una lista coherente hablamos de hacer una lista con gente que trabaje y hablamos de hacer una lista seria y para matizar lo dije el otro día en la rueda de prensa lo vuelvo a decir hoy este señor irá o no irá eso lo tiene que decir el partido no lo dice una persona pero si usted me pregunta a mí me cuesta creer que al final vaya Jesús Ramón Rodríguez con usted dentro del PECALCI mire me cuesta creerlo dentro de seis meses que nos presenten la lista y el número uno Jesús Ramón Rodríguez y el número dos o tres Antonio San José mire yo al día de hoy yo voy al ayuntamiento ayer cuando bajaba por las escaleras me encontré con él no sabía que venía de esta casa porque yo venía a un debate que teníamos aquí y yo jamás niego el saludo a nadie dije buenos días es cierto no me contesto pero a mí me traen cualquier documentación y fíjese que le hablo de cuando me quiso echar a sabiendas yo le recojo la documentación se la doy le he preparado escritos le he preparado el otro día lo de las conclusiones porque entiendo que dentro del ayuntamiento Antonio San José es el secretario de alcaldía está como un partido y tiene que estar creo que a la altura de las circunstancias y yo sé que no en mi partido en otros partidos usted ha visto las guerras que ha habido Esperanza Aguirre con Rajoy etcétera y ahora se ven no sé si uno se da la espalda o no pero siguen en el mismo militante no yo no le pongo tanto problema a esas cosas yo lo que le pongo es que las personas nos tenemos que vestir por los pies yo mi trabajo para el partido lo voy a seguir haciendo ahora o hasta que el partido me diga que tenga que tener amistad con alguien o no hombre siento que se rompa esto pero porque alguien le diga las verdades no le tienen que escocer es decir si lo que le dijo y le vuelvo a repetir es que el único que tiene que defender a sus compañeros es él que es el que está diciendo las credenciales si eso le ha molestado pues entonces es que no vale para esto algunas veces se lo he dicho y su contestación y saben que es lo que digo siempre es que yo no soy rubio ya pero es que en política tú no sabes quién te ha votado quién no tienes que tratar a todos los ciudadanos por igual tienes que intentar resolverle los problemas todos por igual y tienes que trabajar por el pueblo con todos por igual mire hay una cosa que yo tenía muchas ganas de poner en funcionamiento que eran los consejos abiertos ¿sabe por qué no lo he puesto? y era de participación ciudadana que es lo que lo cogió porque me encuentro con que la alcaldesa le quita de presidir las comisiones de fiestas porque todas las asociaciones estaban en contra de muchas historias que estaba haciendo el otro día otros días se han tenido movidas con las taurinas otro día y es que para hacer eso es necesario el dar la complicidad a todos los colectivos para trabajar entonces no lo puedo poner en funcionamiento porque no se puede ir así por la vida o sea no se puede decir A, B o C no él me ha presentado mucha gente amigos y amigos con problemas y sin problemas jamás he preguntado si han votado o no han votado he luchado por solventar esos problemas y lo voy a seguir haciendo por eso usted me pregunta ¿van a seguir los dos? mire eso lo tiene que decidir el partido lo tiene que decidir él y luego en último caso también tengo que decidir yo a nivel personal yo a lo mejor ya con 56 años como comprenderá ya uno peina canas ya vida política ya poco más puedo pedir y el imponerme en ir con alguien donde yo vea que hay ciertas cosas que no han ido de cara a los ciudadanos por mucho que se vaya a intentar desde un partido hacer una buena campaña una buena candidatura Antonio San José no iría pues Antonio San José muchísimas gracias ayer conocíamos la versión que nos daba Jesús Ramón Rotei Galván que es el portavoz en el ayuntamiento del PECAL-CI hoy conocemos la versión del secretario de organización Antonio San José y ahora que los espectadores cada cual traiga sus propias conclusiones correcto el lunes creo que va a ser usted el protagonista en la sesión plenaria ¿no? si el lunes tenemos lo de la comisión de investigación de mercadillos yo si quiere que le avance un pelín se lo digo yo a través además fíjese cuando me digo con Mon yo le preparé lo de la comisión de investigación él lo ha presentado y donde porque no la he traído si no se la daría donde yo sí que pido que eso se lleve al juzgado antes que Izquierda Unida y que el PP aunque ellos lo han hecho a través de rueda de prensa y lo pido ni más ni menos porque a mí me gusta que cuando hay alguien una sospecha o una denuncia se aclare pero bien si yo he cometido algo mal si el señor Estevez ha cometido algo mal si la concejala ha cometido algo mal etcétera porque eso es bueno y hay que hacer transparencia y honradez y si hay algo mal que salga yo soy partidario pero el pleno parece ser que va a ser un poco calentito sí creo que va a ser calentito pues ya estaremos pendientes de ver qué pasa señor San José gracias a ustedes muchas gracias gracias